¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros Son los deseos de Joan Andújal Y Soy Youtuber ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Hola Youtuber! ¡Buenos días! Como pueden ver, esto es un bonus Un bono de compensación, evaluación, vehículo inundado Por lluvia del 4 de noviembre 2022 Ya lo sabes Si eres por primera vez que me ves, que me escuchas Soy Joan Andújal Te traigo todo lo que tiene que ver con los programas Súperate Ya lo sabes Bueno, el gobierno le está dando un bono A las personas que perdieron su vehículo Con las lluvias del 4 de noviembre 2022 Un bono de compensación, evaluación, de vehículo inundado Por la lluvia del 4 de noviembre 2022 Bueno, el gobierno El gobierno hizo este listado Para los beneficiarios De De dicho bono Oigan bien De dicho vehículo Que perdieron todo Con la lluvia Entonces usted se va a aparecer con su matrícula Con su cédula de identidad Con todos Entonces se va a aparecer allá Para que el gobierno Oigan bien Bueno, vamos a ir bajando los listados Y luego vamos a ir hablando Para que usted vaya viendo Para que el gobierno El gobierno le vas a cubrir Todo De Todos los daños De su vehículo Entonces Él tiró Un listado Inmenso Para que ustedes vean Cuáles fueron las personas Que perdieron su vehículo En la lluvia del 4 de noviembre Ahora sí Recuerden El 4 de noviembre Que hubo mucha lluvia Y el gobierno Le está Facilitando Esa Gran Ayuda Le vamos a poner los nombres Un ching más grande Voy a ir bajando Al pasito Pero si tú Estás entrando Por primera vez Ha militado Y no Te ha suscrito Te invitamos a que te suscribas Que nos de like Y que active La campanita Soy yo Anh Andújar Te traigo Todo lo que tiene que ver Con los programas Supérate Bueno Estos son Unos listados Recuerden que cayó Mucha agua En Santo Domingo Bueno Ahora la gente está asustada Que de que está nublado En Santo Domingo Todo el mundo está buscando Donde metese Porque las aguas Están Arropan A todo A todo el que está Al su alrededor Pues bien Y estos son los nombres Si usted cree que voy muy rápido Ustedes le van poniendo pausa Estos son los nombres De la persona Que perdieron Sus aguares Sus vehículos ¿Entendieron? Este es el listado De recompensa Por el 4 de noviembre A esa persona Que está llegando ahora Y no lo sabe ¿Eh? Que perdieron muchas cosas En esas lluvias Si ustedes ven que voy rápido Ustedes van pausando el video ¿Eh? Y van viendo los nombres A ver si tú fuiste Uno de los afectados Ya lo sabes Bueno Piense muy bien Chequen bien su nombre Eh Gracias a Dios Esos fueron Fueron personas Que El agua Asustó El agua Eh Le asustó su vehículo Le cayó mucha Pero muchas Agua Entonces Este listado Lo vamos a dividir En dos partes Parte 1 Parte 2 No lo vamos a hacer Muy largo Muy intenso Para que usted no se me escase ¿Entienden? Para que usted No se me escase Viendo Dicho listado Pues bien Eh Como le decía Estas son personas Que perdieron El agua Le dio duro El agua Fue responsable De todo Estos daños Eh Y El gobierno Eh Bueno La gente lo estaba preguntando Que por qué El gobierno No mandaba Una ayuda Una prórroga Eh Que para ello Eh Para ello Para que ellos Nos Porque ahí hubieron Mucha gente Que perdieron Muchas cosas Y el gobierno Dijo Pero tienes que Meternos la mano La mano amiga A nosotros A nuestra La persona Que por favor Que nos ayuden Ahí Pues entonces Entonces el gobierno Vino Y le está dando Sus manos Amiga A toda Esta persona Eh Suscríbete Dan o like Activa la campanita Nosotros subimos Oigan bien Todas las Ayudas Del gobierno Entiende Nosotros subimos La tarjeta Supérate Bono de apoyo Familiar El bono Navideño El bono De la tarjeta De mil pesos Que no lo han dado Que se han quedado Con ello La verdad El bono De emergencia Nosotros subimos Todas las Ayudas Que da Su gobierno Entiende Entonces Por eso Usted tiene que estar Siempre pendiente Para que cuando También pongan La 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 Compra La tarjeta Sea el primero En enterarte En tu Date cuenta Cuando la pusieron Entiende Eh También Cuando el gobierno Da tablet Lato Y Dispositivo Que Le ha dado Bastante A los Alumnos En las escuelas Públicas Ha dado Bastante Entonces Nosotros Siempre estamos Pendiente Donde quiera Que van a dar Cualquier cosa Y Nosotros Se la traen Por acá Porque Vemos que Un pueblo Que necesita De su Presidente Y si el Está dando Bueno Pues vamos A decirle Donde Están Dando Eh Por otra Parte A la persona De El este Que le salió Bueno Que no están En la tarjeta Le han dado Un cheque De Cinco mil Y diez mil Pesos Entiende Le ha salido Un cheque De cinco mil Y diez mil Pesos Ya lo sabe También Por otra Parte Por otra Parte El gobierno El gobierno Ha ayudado A mitigar También Ayudados A mitigar Eh A gente O sea A la tarjeta Sopérate Le ha puesto Los cinco No sé si ha puesto Diez En la tarjeta Yo sé que Al que no tienen La tarjeta Él le ha puesto Lo que no tienen La tarjeta Él le ha puesto Eh Él le ha puesto Diez Y cinco mil Pesos Y ahora Antes de irse El año Le dijeron A un vecino Mío Que nunca Ha tenido Tarjeta Le dijeron Que Que le van A Le van A A poner Los otros cinco Porque son Quince mil Pesos Pero el gobierno Está devolvado Este año Se ha devolvado Al gobierno Él lo que no tiene Presente Ustedes que llevan Que están aquí Siempre en mi lista En mi canal De youtube Él lo que no ha puesto Es la tarjeta Del bono navideño De mil pesos Pero yo tengo Vídeo Oiga bien Yo tengo Porque yo tengo Prueba Yo tengo Vídeo De donde el mismo Gobierno O no Él Sino Gloria Reyes Y Tony Peña Guava Donde dicen Ellos Donde dicen Esos dos Que si Que dicho bono De mil pesos Para la tarjeta Se va a efectuar Pero no obstante Yo estoy hablando Y ustedes van Yo estoy hablando Y ustedes van Revisando Si te salió Porque sé Para que ustedes No digan Ah pero él se fue No, no, no Yo en lo que yo voy hablando Te va revisando Su listado Pues bien Tengo El video Donde dice Tony Peña Guava Donde él Dice Que Ellos Este año Se le iba A dar Dicha Ayuda Pues bien Donde dice El gobierno Que le va A dar Dicha Ayuda Entonces Como ellos Lo tienen Ahí Y nosotros Yo se lo tengo Acá Ustedes Guardado Para que Ustedes Si ustedes Mimos Que me siguen Se den Cuenta Van a Se van a Dar cuenta Que ellos Lo dicen Con su propia Voz Con su propio Labio Que ellos Si van A dar Dicho Bono De mil Pesos A la Tarjeta Súperate Ah pues Yo no Ellos Ahora no han dejado En stand-by No han dejado Quieto Y no O sea No han dejado En stand-by Yo digo Porque me dijeron Que me iban a dar Dicho bono Me iban a regalar El bono Yo estoy peleando Más que Que cualquiera Que cualquiera Que cobra Dicho bono Yo estoy peleando Ese bono Como un lobo Bueno Vuelvo y reitero Estos son personas Que perdieron Todos El 4 de noviembre Con la intensa Lluvia Que cayó En Santo Domingo República Dominicana Ya lo sabes Tira por primera vez Que me ves Que me escuchas Soy yo Ayan Dújar Te traigo Todas las ayudas Que da el gobierno Ya lo sabes Pues bien Estos fueron personas Que perdieron sus aguares Y personas Que perdieron su vehículo Con la intensa Lluvia Que cayeron En Santo Domingo En el Gran Santo Domingo Y El gobierno Me han dado Dicho listado Si usted ve Que usted apareció ahí Tiene que ir Oigan Porque todos Le vamos a dar Todos los datos Detallados Si usted ves Si usted ves Que usted apareció ahí Usted tiene que ir A la gobernación De su localidad A la gobernación Diga yo salí a un litado Que a mi se me perdió Mi vehículo Tiene foto Tengo prueba Tengo esto Tengo lo otro Entiende Entonces el gobierno Vas a ayudarlo A usted Entiende El gobierno Lo vas a ayudar A usted Recordando Que dicho listado Lo vamos a dividir En dos partes Dicho listado También que yo lo llevo Al paso Le voy Aclarando Le voy detallando Parte por parte Paso por paso Pues bien El gobierno El gobierno Mandó Estelitados A personas Que lo perdieron Todo Entonces Si usted fue Uno de los que Perdió Todo Usted tiene que Ir Allá Si Claramente Hacia El gobierno O mejor dicho No A la gobernación De su localidad Y presentar Eso Entendieron Presentar Eso Decirle Yo fui Uno de los que Perdí Todos mis Aguares Todas Las cosas Mías Yo la perdí Pero si tú No te has Suscrito A este Canal Que pera Nosotros subimos Todo lo que Da el gobierno Ayudamos A que tú Consiga Lo que da El gobierno Por acá Por esta Plataforma Ya lo sabes Como pueden ver Estelitados Yo se lo voy a Dividir En dos Partes Estelitado Yo se lo voy a Dividir En dos Partes Y Vuelvo y le reitero Son personas Que perdieron Todo Por la intensa Lluvia Que cayeron El día 4 De noviembre En el Gran Santo Domingo Si usted tiene Fotos Te va a Llevar Y va a Llevar Estelitado Bueno Estelitado Lo vamos A dejar Atacar Oiga bien Estelitado Lo vamos A dejar Atacar Para que usted Si usted mismo Que me está viendo Vaya y Oiga bien Vaya Y revise Estelitado Vuelve y revise Los dos y tres veces Para ver si su nombre Sale ahí Y Revise muy claramente Si usted ves Que usted no salió ahí Usted Va a la gobernación De su localidad Y dice Pero yo fui uno De los afectados Porque yo no salí En el listado De Joan Andújar Que salieron Han salido Unos cuantos Elitado Te va con El video Con esta grabación Entiende Que esto va a quedar Plasmado Ahí Vamos a dejar El listado Atacar Vamos a dejar Este listado Atacar Y usted Que me está viendo Para que presente Dicho Pero dicho Listado Ya lo sabe Bueno Suscribanse Denme like Y activen La campanita Soy Joan Andújar El joven Que le trae Todo lo que da El gobierno Hasta la próxima Yo estuve Pendiente Al segundo listado Son dos No más Dos listados Bueno Hasta la próxima Yo estuve Música 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 Gracias por ver el video.